Bueno gente, bienvenidos a este nuevo video, es el tutorial número 3 de cómo crear un parche Bueno, como lo vieron en el título, pero primero que nada quiero empezar por algo muy importante y gracioso para mi Rodrigo, vea, ay que herido, que herido que me comentó sobre este en el tutorial anterior, ¿por qué? Porque me había preguntado una cosa, yo amablemente se lo expliqué, pero como no lo había dado su cerebrito, no podía hacerlo Me escribió sobre este, pero bueno, el único que tiene sobre este en la cabeza es el mismo, así que bueno Seguimos con otra cosa que es PesActionStream, se suscribió a mi canal, le doy las gracias y les digo que vayan a suscribirse a su canal también Porque literalmente saqué todas las camisetas de mi parche de sus option files anteriores, así que bueno Acá vamos directamente con cómo crear la cara de los jugadores Y como ven está Neymar, este, bueno, vamos a empezar por lo siguiente Obviamente tienen que buscarle una cara parecida, ¿no? pero, bueno, esa es la más parecida que encontré en cuanto a facciones Así que usted lo que tiene que hacer es ponerlo en color RGB porque está indexado en 256 colores Entonces, después van a ajustes, igualar color, ponen guardar estadística, esto es muy importante Ya van a ver por qué Bueno, lo guardan ahí en el escritorio O ustedes lo guardan en el lugar más cómodo que tengan Pero yo lo puse en el escritorio, así que luego de eso van a ponerle tamaño de imagen 512 x 512 Y ahí vamos a empezar a hacerlo Vamos a hacer un zoom Y vamos a ponerle el pincel en número 15 Número 15 Así que bueno, empezamos por los ojos Tranquilitamente Vamos remarcando todo ahí Como lo estoy haciendo Y por si no se dieron cuenta Mi voz ahora mismo lo estoy grabando aparte O sea, porque hubo un error en el video y no se grabó mi voz Entonces lo estoy grabando aparte Así que si va un poco de tiempo lo que yo digo con lo que se está pasando en la pantalla es por eso Así que bueno Vamos marcando ahí prolijamente todo, bien digo Y después vamos a poner la cara de Neymar sobre esta y vamos a retocarle La herramienta que vamos a usar es la tercera que se ve ahí Y si no les aparece tienen que hacer clic derecho Y seleccionar la segunda Entonces esto de clic en clic Lo van recortando la cara del jugador En este caso Neymar Te van dando clics de a poquito Y va haciéndose una línea Espero que se entienda Pero bueno Todos los links van a estar en la descripción de Photoshop Si es que lo tienen O no lo tienen, digo Y bueno, todos los programas que use en este video Van a estar en la descripción Una vez que terminamos eso Tenemos que seleccionar Esto que es para mover las cosas Entonces vamos a Neymar Y ahí estamos Le vamos a poner un zoom de 170 por ahora Para acomodar la cara de Neymar Y esto es muy importante Tiene que poner opacidad Entre 60 y 70 Pero yo lo voy a dejar en 60 Y acá para achicar la imagen Tiene que poner Control-T En el teclado buscan Control-T Que es la que está abajo a la izquierda de todo Más T Bueno Y bueno Y ahí van acomodando poco a poco Lo que son los ojos con los ojos La boca con la boca Y la nariz también Así como lo vemos Vamos despacito En realidad esto es Una edición rápida Porque es un tutorial Se me alargó mucho Dura 28 minutos Así que bueno Traten de acomodarlo lo más cerca posible Pero si queda Un detalle Ya lo vamos a arreglar De la siguiente forma Miren Una vez que más o menos lo acomodamos todo Le vamos a poner en Aplicar Poniendo la Las flechitas Para mover las Las imágenes Ya lo van a ver Me estaba extendiendo mucho En esta parte Pero bueno Ustedes lo Lo hacen más prolijos Obviamente ¿Ves? Tocan ahí arriba Aplicar Entonces después ponen Edición Transformar Y tiene que poner Sí o sí Deformar Entonces ahí Ven esta línea Es la boca Entonces mueven Poco la boca Sea lo Lo verde Y los ojos también De esa línea Y ese punto Son Los ojos Que lo vamos modificando Poquito a poco Hasta que les quede Les quede prolijo Entonces ahí vamos ajustando Los detalles De la cara Como ven Ustedes obviamente Volve y repito Lo van a Van a tener con que divertirse Si empiezan a crear Caras de jugadores Pero bueno Yo acá lo voy a hacer Rápido Esta parte ya pasa rápido Le ajustan ahí Los extremos de la boca Pueden aplicar Y ahora muy importante Ahí Que dice Herramienta de desenfocar Bueno Ponen la que dice Dedo Y empiezan a A acomodar esto también Un detalle En los ojos Lo vamos agrandando El ojo Porque si no Dentro del juego Se va a ver medio Bastante mal Y ahora les voy a explicar Que pasa Cuando ponemos 100 Si ven los ojos Medio raros Esto no importa Porque En el propio P6 Ya tiene Ojos Digamos O sea El modelo 3D Del juego Ya tiene los ojos Incluidos Así que aunque Tenga los ojos cerrados En el juego Van a aparecer Pero bueno Repito Si ven los ojos Que se ven raros Porque están estirados No se preocupen Eso en el juego Se arregla Es solamente para que Le acomoden Los párpados Entonces una vez Que terminaron Ponen 64 Por 128 El tamaño de imagen Y ahora si Ajustes Igualar color Y ponen Cargar estadísticas La que guardamos En el escritorio Va a aparecer siempre así Punto STA Entonces como ven Ahí ya se Prácticamente Igualo el color Pero ustedes Si quieren Seguir ajustándole Cositas Con la intensidad De color Luminadas Y transición Ahí les muestro Un poquito Yo en este caso No lo voy a hacer Lo voy a dejar Todo en 100 Que se ve bastante bien Entonces Hacemos un poquito Más de zoom Y usamos El borrador En 10 Le borramos Si o si abajo Tiene que quedar Esa sombrita Que se ve Y a los costados Podemos borrarle Apenas Los costados Ahí lo hacen así Si o si Ahí a los costados También tienen que borrarlo Un poco Y ahora Donde estaba La herramienta de dedo Ponen La que dice desenfocar Eso con el clic derecho Recuerden Entonces Dejamos de ver El fondo Ahí como puse recién Para que se vea Solamente La cara De Neymar Que hemos puesto Y borroneamos Los bordes Esto para que Como para que se A ver Como es la palabra Como para que se compacte La imagen del fondo Espero que se entienda Que se Que se Bueno Bueno ahí queda prolijo Ya lo ven No me sale la palabra Porque esto lo estoy grabando En la mañana Tengo que hacer algo importante Antes de irme Y aprovecho para Hacerlo ahora Porque se me había borrado El audio Repito Bueno ahí tienen que poner Color indexado Color indexado Y poner 256 Y si quieren También pueden Enfocar la imagen Un poco Para que se vea Mejor en el juego Esto es opcional Yo lo voy a hacer Como ven ahí Solo Tres veces Tres veces Porque si Le quedan Más de tres veces Se va a ver mal Entonces Cuando le ponen Color indexado Tiene que ser Siempre en 256 Por 256 Entonces guardamos La imagen ahí Como ven Está bastante parecido A Neymar Ya lo vamos a ver Dentro del juego Cerramos las dos imágenes Y esto lo minimizamos Porque luego Vamos a Hacer otra Otra probita En el S-text Que es para Modificar las Imágenes del juego No las caras De jugadores Así que bueno Abren la ubicación Del archivo De P6 Que estén editando Tienen que irse Al 0-text Tienen que Abrirlo con Game Graphic Studio Ahí cuando lo abren Ponen que no Esto Depende de cada uno Su comodidad Y bueno El archivo es 2483 De Neymar No 2348 Mejor dicho Bueno y si les aparece Así simplemente Tienen que tocar Donde dice Interlace VGR Más I Siempre es ese Para el 0-text Entonces Ustedes tienen que Abrir la imagen De Neymar Y Replazarla Las dos Si o si Tienen que ser las dos Entonces Ahí les queda Lo cierran Bueno no tienen que poner Guardar Ni nada No cierran Ahí cierran También Abren el P6 Y ahora vamos a ver La cara De Neymar A ver Cómo va a quedar Bueno vamos a esperar a que cargue Aunque en realidad Acuérdense que este es el que No tiene jugadores No tiene nada Así que Vamos a tener que Crear a Neymar Vamos a verlo en la selección de Brasil Directamente A ver Por quién lo reemplazamos Este Podría ser Pero No Este No sé tampoco Vamos a ver Por cualquiera ¿No? Entonces le ponemos Neymar Pierna derecha Posición Bueno ahí le vamos Rapidito nomás Entonces apariencia Acá se viene Lo importante Número 18 Es La cara Que reemplazamos Y ahí está Bastante parecido Bastante parecido Ponemos la barba Ahí se Las imperfecciones No se notan Con la barba Entonces le ponemos El peinado Que tiene ahora mismo Neymar Que está lesionado Todavía no juega Pero bueno Ya saben Así está Bien 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 parecido Y bueno Acá Lo miramos Rapidito Y ahí queda Neymar Lo vamos a probar En un partido Para ver Cómo Cómo es la cara Y sus gestos En el medio Del partido Entonces empezamos La exhibición Ahí Argentina Brasil Nada más Bueno acá le damos Toque sí Buscamos A dónde está Neymar Cambiamos Ahí Y arrancamos Vamos a ver Primera pelota Que tocamos Le damos A Neymar Vamos a entrar Ahí un poquito Entonces bueno Como les dije Vamos a ver Cómo se comporta O sea Sus Reacciones Y gestos Ahí lo vemos Vean Vean cómo abre la boca Ahí De a poquito También Acá Ahí cuando se choca Vamos a ver Acá Acá Cuando se choca Ven Esos gestos No sé Del dolor Podría ser O molesto Está molesto Está muy bien hecha Eso que lo hice Bastante rápido Ahora tenemos A Neymar Y bueno Ahora Ahora se viene El gol Ahora se viene El gol Ahora se viene el gol Buen gol Además eh Por más que decían Todos los jugadores En estadísticas bajas Ahí lo vemos Ah Está muy bien La verdad Bueno Ahora salimos Y ahora vamos a editar Una imagen Del juego Esto Les voy a enseñar Cómo poner Una Bueno Igual En la descripción También les voy a dejar Estos famosos Maps O mapas Ubicación De las texturas Del juego Ya sea De las caras Y de las Imagen del juego Que es el s-text Y cero text Bueno Abrimos Como ejemplo La imagen del Manchester United Como ven Vamos a ubicación De archivo Dice s-text Tenemos que abrirlo Con Game Graphic Studio Le ponemos que no Buscamos la 387 Y ahí lo tenemos Que poner PS2 Siempre es esa PS2 O BGR S-texto No hay otra Así que bueno Lo guardamos ahí Otra vez En el escritorio File 1 File 1 3 Minimizamos El Game Graphic Studio Abrimos la imagen Acá en el Photoshop La buscamos Ahí está Y bueno Atentos acá Tienen que hacerle Un zoom De 600 Ven abajo A la izquierda Que dice 400, 500, 600 Bueno Tienen que hacer Un zoom De 600 Y Bueno Esto Me acabo de equivocar Esto era Me adelanté un paso Bueno Ahora lo vamos a ver bien Le ponemos 100 de nuevo Un zoom de 100 Control más T Para achicar la imagen Modificarla Entonces Ponemos En el extremo Izquierdo Derecho Y arriba Y antes de bajar Pero estamos ahí Para el zoom Le ponemos 600 Y ahora sí Que se ven los recuadritos Tenemos que ir hasta el máximo Hasta el top Tapar todo Entonces ponemos ahí Aplicar Y ahora sí que sí Tenemos que seleccionar Sí o sí La que dice Capa 0 Y Del primer recuadro Hasta el último De lo que es La imagen de P6 La tenemos que borrar Ponemos Borrador de 5000 Un solo clic Y ya está Ahora ponemos Deseleccionar Volvemos al zoom Número 100 Y como ven Borramos la imagen La imagen de abajo Para que pese Menos esta imagen Ya está la de Manchester Arriba ¿Entienden? Entonces Cada vez que hagan eso Tienen que borrar La imagen de abajo Bueno Ahora también vamos a Modificar la imagen Bueno Las letras mejor dicho Que dice pulsar un botón Vamos a adquirir nosotros ahí Lo que quieren Pulsar un botón O si quieren poner Pulsar X Después a la X Le van a tener que dar color también Pero bueno Yo le voy a poner así Pulsar un botón Entonces la Vamos a ir acomodando Y antes de eso Clic derecho Opciones de fusión Tienen que poner Trazo Le ponen número 2 Y le van a dar color blanco Para que sea Un estilo parecido A la imagen que está abajo Y ahora sí que sí Control más T Acomodamos la imagen Como ven Tiene que quedar prolijito Como lo estoy haciendo Acá Bueno Siempre Cada vez que apliquen algo Tienen que poner La flechita Que es para mover Las imágenes Bueno Y ahora seleccionan Con la segunda opción Desde la izquierda Tienen que poner ese recuadro Y borrar La imagen de abajo Siempre seleccionando La capa 0 Si no nos los va a dejar Atentos a eso Con la capa 0 Ahora sí que sí Color indexado Lo ponemos en 256 colores Y ok La guardamos Y ahora sí Cerramos Photoshop Directamente Vamos a lo que estaba Minimizado Ven Y la arrastramos A la imagen Con el click Click izquierdo Es normal Y ahí como ven Aparece en verde La La imagen Porque pesa menos Como les dije antes Tienen que borrar La imagen de la capa 0 Cada vez que reemplacen Por otra Arriba Bueno Entonces vamos a español Ahí le damos Bien Y ahora vamos a ver Cómo quedó La imagen de Antes de empezar El juego Buena calidad Se ve bien Usar un botón Que se yo Bueno Bastante bien quedó Y así Van a ser Con todas las imágenes Que ustedes quieran Obviamente Ese texto completo Como lo hice Con mi parche Que en el principio Acá está Messi Bueno y acá vamos Con la última Que dice Kaiser Rap Que si sé Cómo crear un database Saludos Bueno pues sí Obviamente Sé hacerlo Así que ahora Te voy a enseñar Porque este fue Un comentario interesante No lo pensaba hacer En este tutorial Todavía Pero bueno Fue un comentario interesante Y ahora Tienen que tener El Machine Roster Editor Bueno También les voy a dejar En la descripción Si o si lo tienen que abrir Como administrador Porque si lo querés abrir Normal no te deja Si o si como administrador Hay programas Que en ciertos tutoriales Te dicen Abrir como administrador Pero es al pedo Bueno Esta vez sí Como administrador Pero bueno Me salté varios pasos De lo De lo que acá Estaba haciendo en pantalla Tienen que Apretar Import Option File Y buscan Obviamente Documentos Konami Proble to Soccer Folder 1 Y ahí les va a aparecer Como Paso que hice recién Es lo que vieron en pantalla No se confundan Mi voz Con lo que se está Viendo en la pantalla Porque Bueno Y una vez que abra El Option File Tienen que darle Save Nada más que eso Y le dan OK Entonces Cierran Cierran esto El Machine Roster Espero que se haya entendido Si no Veanlo sin audio Pero bueno Es fácil de entender Entonces Se van a Dat Al 0 text Lo abren normal O lo abren Con DKZ Studio No se si lo tienen Los voy a dejar en la descripción Nuevamente Y si les da error No importa Mientras esté El DKZ Studio Abierto Le tienen que poner Archivo Abrir un archivo Y ahí buscan La carpeta Donde tienen El P6 Que están editando Entonces Buscan otra vez El Certex Y ahí si se va a abrir Normalmente Seguido esto Una vez abierto Vamos a buscar El archivo .node 0055 Acá lo encontramos Rápido Le damos Clic derecho Ejecutar El archivo Y ahora si Tenemos que darle Donde dice Importar Todos los archivos Entonces tocamos ahí Buscamos la carpeta Del Machine Roster Y la que dice 55 Tenemos que seleccionar Esa carpeta Donde está ubicada El Machine Roster Aprieta el 55 Lo pueden aceptar Si acá les aparece Que no se encuentra La carpeta Seleccionada Le dan que no Las veces que sea necesaria Entonces ahí Se dice 5 archivos importados Le dan guardar En el escritorio En descargas Donde le haga más cómodo Yo como ejemplo Lo dejo en el escritorio Así que cerramos esto Ahora vamos a la 0057 Lo mismo Ejecutar archivos Importar Todos los archivos Acá vamos otra vez A buscar la 57 Acá otra vez Y les dice Que desea buscarla manualmente Ponen que no Todas las veces Todas las veces que sea necesaria Le ponen que no Que no Que no Que no Que no Y así sea Un solo archivo Que se haya importado Sirve Así que lo guardan Otra vez En el escritorio Y si se preguntan Que había la 58 No va a funcionar Si lo ejecutan Así que no se hagan problemas La 58 No sé para qué está Pero está Y tampoco se puede ejecutar Así que lo siguiente Vamos a hacer Importar Otra vez Pero esta vez El archivo Uncnow55 Para reemplazarlo ¿Se entiende? Tenemos que Hacer lo mismo con el 57 Clic derecho Importar Y lo que guardamos Recientemente Que se llama Uncnow55 Y el 57 Lo reemplazamos Entonces ahora Hay que guardar El 0 text Le damos así Mismo nombre No tocamos nada Ahora van a ver Para qué sirve El database O el database Como quieran llamarlo Nada que se guardó Ya Lo cierran Nada más Cierran Y lo borran Borran el 0 text Que está acá Entonces buscan El que está en el escritorio Que es Bueno Esto también lo podemos borrar Este Lo cortan a la carpeta Que acabamos de borrar El 0 text Aunque reemplazamos Es lo mismo Y ahí quedó Eso Archivos que se llaman Uncnow57 Y uncnow55 Son el database Para qué sirve Ahora lo vamos a ver Entonces vamos a entrar al juego Y les voy a hacer un ejemplo De para qué sirve el database Que también con eso Pueden jugar online Si tienen el mismo 0 text Con un conocido amigo suyo Pueden jugarlo Por eso ya Más adelante Lo voy a mostrar Entonces se van a editar Van a editar jugador Y ahora Tal cual están los jugadores Van a quedar para siempre Y le ponen por defecto Si ustedes ponen por defecto En Inbar no va a cambiar en nada Que antes era Porque se llamaba Gilbert Pero ahora no Eso significa el database Y aunque ustedes editen Como ven Editen sea lo que sea De los jugadores Le pongan todo habilidad 99 o todo 0 Le ponen ok Acá les voy a hacer un pequeño ejemplo También con su niño Ven que tiene 99 y 90 Si le ponen por defecto Ya va a quedar Como el database Es como si fuera El juego original Pero con el parche Que ustedes crearon Va a quedar Las cosas que crearon Ustedes ¿Entienden? Entonces Eso es el database Es muy útil Muy bueno Me gusta mucho eso Porque Porque no te Cuando pones por defecto Sin querer algo Tus jugadores No se vuelven Al estado Que estaba Anteriormente Lo que sería El P6 original Entonces Cada vez que ustedes Creen un database Bueno Simplemente Para eso Para que si ponen Transferencias por defecto O jugadores por defecto No se borre nada Que también sirve Para el online Bueno Acá les Les muestro otro ejemplo Pero ya quedó Más que claro Ven Siempre va a quedar Como ustedes lo dejaron Y ahora Nos vamos a ir Al online Quiero mostrar Eso también Como jugar online Con sus compañeros Con el mismo 0 text Y el database Puesto Obviamente Tienen que poner red Ahí ponen Esperamos que cargue Si no saben Cómo crearse Una cuenta online Hubo un video Que lo expliqué También Para jugar Con mi propio parche Acá está El video Explicativo Vayan a verlo Que en una parte Del tutorial Digo Cómo jugar online Que el video Está en la descripción De este mismo video Que están viendo ahora Así que bueno Ponen su contraseña Que es el usuario Más Su contraseña Ponen Su perfil Cualquiera de los tres Que tengan Yo tengo uno solo Bueno Entran Al PC Stars O El punto También sirve Bueno Tienen que ir Al que dice Al patches Si o si Si no No va a servir Con su compañero Tienen que irse ahí Y jugar un partido Vuelvo a repetirlo Tienen que tener El mismo Cerro text Y el mismo Database Así que si uno De ustedes Crea un database Tiene que hacer Que su amigo Instale lo mismo Para que jugar Si no No sirve Entonces ahora Si muchachada Esto fue todo Por hoy Espero que se haya Entendido De 10 puntos El próximo tutorial Va a ser más avanzado Así que espérenlo Va a tardar mucho Así que bueno Eso es todo Hasta luego